Los 5 mejores productos de bicicleta baraja, una guía para principiantes. He comprado el Bicycle 1.1776, lote de barajas inglesas, 2x54 cartas, y estoy muy contento con mi compra. Las cartas son de excelente calidad, con una buena sensación al tacto y resistentes al desgaste. El diseño es clásico y bonito, con una imagen de una bicicleta en el reverso. El lote incluye dos barajas, lo que es muy útil para jugar con amigos. Además, el precio es muy razonable. En general, estoy muy satisfecho con estas barajas, y las recomiendo a todos los amantes de los juegos de cartas. He estado buscando unas buenas barajas de cartas para jugar con mi familia, y amigos y encontré las Bicycle Barajas de Carta King Playing Cards, 1.046.235. Estas cartas tienen un diseño clásico con una calidad de impresión excelente. El tamaño es perfecto para manos pequeñas y el material es resistente. Las cartas se deslizan fácilmente y no se desgastan con el uso. Me encanta el diseño y la calidad de las cartas, y no puedo esperar para jugar con ellas. Son una gran adición a mi colección de juegos de mesa. He comprado el paquete de 12 tarjetas de Poker Bicycle Standard, 6 azul barra 6, color rojo, para jugar con amigos y familiares. Estoy muy contento con mi compra. Las tarjetas están hechas de un material de buena calidad, lo que significa que son duraderas y resistentes a los arañazos. También tienen un diseño elegante y moderno, lo que las hace muy atractivas. Estoy impresionado con la calidad de impresión de las tarjetas, las imágenes y los números están claramente impresos y no se desvanecen fácilmente. Me encanta jugar con estas tarjetas y sin duda volvería a comprarlas. Muy recomendable. Acabo de comprar la Bicycle Hidden baraja de cartas de Poker Premium para coleccionista y estoy muy contento con mi compra. Estas cartas son de una calidad excelente, con un diseño moderno y atractivo. El color y el modelo son muy variados, lo que me permite elegir el que más me guste. Me encanta que sean resistentes y duraderas, por lo que no tengo que preocuparme por comprar una nueva baraja cada poco tiempo. Son una gran adición a mi colección de juegos de mesa y cartas. Recomiendo esta baraja a todos los amantes de los juegos de cartas. He comprado el Bicycle Standard & Jumbo Juego de Cartas para jugar con mi familia. Estamos muy contentos con la compra. Las cartas son de buena calidad, tienen un buen tamaño y son muy fáciles de manejar. El diseño es muy bonito y los colores son vibrantes. El juego incluye todos los juegos principales, como el Poker, el Rami, el Juker y el Pinochle. También incluye instrucciones detalladas para cada juego. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este juego a cualquiera que quiera divertirse con sus amigos y familiares. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.